¡Sembrando Bolivia! De los tractores a los 40 municipios del departamento de Potosí por parte del presidente Evo Morales Ayma, le quiero expresar un agradecimiento profundo desde el municipio de Ravelo, ya que con él se hace y concreta la revolución productiva, aquella revolución que hace décadas debería haber llegado a Bolivia y que con nuestro actual señor presidente se hace realidad. Conmemorando los 207 años de la gesta libertaria del departamento de Potosí, el presidente Evo Morales, a través del Ministerio de Desarrollo Dural y Tierras, entregó 80 tractores agrícolas con sus respectivos implementos. Esta maquinaria tuvo una inversión de más de 20 millones de bolivianos. Paralelamente se entregaron 28.314 títulos ejecutoriales de propiedad de tierra en beneficio de los productores agropecuarios de esta región del país. De verdad, hermanas y hermanos, gracias al voto de ustedes, gracias a la unidad de ustedes, unidad del pueblo, ahora nos falta tiempo para entregar obras, no solamente en el departamento, sino en toda Bolivia. Ese no es regalo de Evo Morales, esa es la lucha, la unidad del pueblo boliviano. Por estas pocas palabras, hermanos, queda inaugurado o entregado los tractores al departamento de Potosí, siempre confiados en los alcaldes, que va a haber una buena administración para mejorar la producción agropecuaria en el departamento. Muchas gracias, mucha suerte. Mi nombre es Carlos Abán López, yo soy de la Comunidad de Papachakra, Mochará, del cual al hermano presidente Juan Manuel Aima agradecemos infinitamente por la entrega de los títulos ejecutoriales para la revolución agraria. Primero, el señor Abán López, yo soy de la Comunidad de Papachakra, a la Comunidad de la Comunidad de Metropología, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.